Bienvenidos al caso de éxito de hoy día, que como bien dice el título, es Isalud, Isapro y Codelco, con su programa Conectados. Hoy día me acompañan los protagonistas de la historia, que son Sebastián Cobos, que es gerente de personas y planificación, y Paula Vidangosi, que es jefe de desarrollo organizacional. También por la parte de GoIntegros nos acompaña Caro Gilabert, que es la Customer Success Manager de este programa, y que lo ha visto desde el inicio, así que también es protagonista, a su vez, que ha estado presente ahí desde los inicios. Desde los inicios, exactamente. Así es. Así que bueno, empecemos. Dale, Dani, dale. Tú interrumpen lo más caro. No, me quería presentarte yo a ti, la verdad. Ah, muchas gracias, por favor, dale. Quiero presentar a Daniela Bravo, que es la Country Manager de Chile, en GoIntegros. Quería presentarte yo. Muchas gracias. Perfecto. Yo voy a hablar ahora un poquito de GoIntegros. que, bueno, para los que no nos conocen todavía, nosotros somos una empresa que tiene presencia global. Nuestro principal objetivo es potenciar las conexiones humanas para fortalecer la cultura organizacional y el bienestar de los empleados. Esto lo hacemos principalmente a través de nuestra aplicación GoConnect, que es una aplicación que integra en un solo lugar las experiencias de comunicación, reconocimientos y bienestar, además de una wallet o billetera de beneficios que es muy especial para estas experiencias. Ahora bien, para contextualizar un poquito desde dónde nace este caso de éxito y los que no conocen todavía nuestra iniciativa de los Employee Experience Awards, les doy una breve, les cuento un poquito de qué se trata. Es una iniciativa exclusiva que tenemos para nuestros clientes, que busca reconocer y destacar aquellos casos exitosos sobre el uso de nuestra aplicación GoConnect y el alcance de los objetivos estratégicos para la organización. Por eso es que en esta instancia vamos a revisar el caso de eSalud con su programa Conectados, porque es un caso de éxito. Entonces, para empezar, voy a partir preguntándole a Ceba cómo llevaban ellos, para que nos cuenten un contexto, cómo llevaban ellos las diferentes iniciativas de gestión de personas antes de la implementación de GoConnect. Perfecto, bueno. Hola a todos, buenos días o buenas tardes desde los distintos países que nos están siguiendo. Antes de responder a tu pregunta, quiero dar las gracias, Dani, por la invitación a GoIntegro a contar este caso, que la verdad que es un caso no solo de éxito, sino también de mucho orgullo y de mucho trabajo. Llevamos varios años en esto, trabajando con GoIntegro como partner, y la verdad que la idea es poder contarles también un poco de los resultados que hemos tenido y compartir algunas prácticas que a todos les puedan servir. A ver, nosotros partimos trabajando en eSalud, que no se llamaba eSalud, en el año 2019, con la PAU llegamos con algunos meses de diferencia, pero una de las cosas que nos encontramos en general fue... Esta es una empresa cerrada, una ISAPRE cerrada. ¿Y qué significa eso? Significa que funcionamos absolutamente igual que cualquier ISAPRE, somos una ISAPRE que está sujeta a toda la regulación de la superintendencia, pero que los clientes son exclusivamente los trabajadores de CODELCO. Y eso es súper importante porque... te da una característica como organización que es bastante única, que tenemos los clientes asegurados, no tenemos un área comercial. Yo no sé si muchas empresas en el mundo pueden decir eso, tener los clientes asegurados, no tener un área comercial. Y eso tiene un montón de implicancias, desde la más obvia, en términos de estructura, financiera, etcétera, pero también en términos culturales. Es una organización que culturalmente es muy distinta, muy única. Nuestro propósito, entonces, no es salir a vender, no es maximizar el top line o la última línea del estado de resultados, sino que, como dice ahí, es ser experto en soluciones de salud complejas, capaces de entregar una gran experiencia de servicio a los beneficiarios de CODELCO y sus familias, de una forma eficiente, con un equipo humano, flexible, talentoso, colaborativo, y utilizar siempre la innovación, el aprendizaje continuo y la tecnología, y aquí nos empezamos a cruzar con Govíntegro, con el fin de contribuir a la salud de todos los beneficiarios. Somos una organización que actualmente cuenta con 152 colaboradores, y que la verdad de las cosas, tenemos una responsabilidad grande, porque todos conocen lo que es CODELCO, y sin duda uno de los elementos más importantes para cualquier colaborador de CODELCO es la salud, porque trabajamos en una industria donde hay una exposición mayor a tener problemas de salud. Eso es un poco lo que somos. Perfecto, ahí va mi pregunta, ¿cómo hacían antes de tener CODELCO? Mira, retomo ahí un poco, cuando llegamos al año 2019 veíamos un área de recursos humanos que tenía, se hacían cosas, había ideas, había iniciativas, pero estaban muy aisladas, no estaban interconectadas entre ellas, ni tampoco con un propósito organizacional. Había una participación baja de los colaboradores, y tuvimos la suerte de encontrarnos con una coyuntura que nos ayudó a unir todo esto, que fue que este ISAPRE es producto de la fusión de cuatro ISAPREs, cuatro ISAPREs que existían dentro de CODELCO, al alero de cada una de las cuatro grandes divisiones que tiene CODELCO. Y en julio del 2019, más o menos, CODELCO nos pide que avancemos con la fusión. Si bien teníamos una integración administrativa de las cuatro ISAPREs, teníamos cuatro empresas distintas, cuatro grupos de planes distintos para nuestros colaboradores, gente que estaba en Calama, gente que estaba en Racago, o sea, culturas diferentes, etcétera. Entonces fue un trabajo, la verdad, muy interesante, de mucho aprendizaje para todos, bien intenso, porque nos avisan en julio que el 30 de noviembre teníamos que tener las cuatro sociedades fusionadas, así que, como se imagina, un trabajo legal, financiero, desde todo punto de vista de la organización. Pero esto nos abrió una ventana muy, muy grande, justamente para redefinir todo el marco estratégico de la organización. Y ahí, con el liderazgo de Gustavo, que es nuestro gerente general, con todo el apoyo del directorio, la verdad es que hicimos una redefinición súper grande, muy distinta a lo que se venía trabajando, de qué organización queríamos ser. Y de la mano de eso, obviamente de esa definición estratégica, de nuestro propósito, y de cuáles eran nuestros grandes objetivos organizacionales, empezamos un trabajo de una transformación cultural muy fuerte. Y, al alero de eso, empezamos a trabajar las distintas iniciativas del área de personas, de manera mucho más interconectada, y principalmente alineadas a un propósito estratégico. No se trataba de hacer iniciativas, porque sí, sino iniciativas que respondieran a las necesidades organizacionales. Y ahí es donde aparece Goíntegro. Personalmente, yo los conocía, ya un poco de experiencias anteriores, y nos acercamos a tocarles la puerta un poco, porque queríamos empezar a trabajar en distintas áreas, y particularmente en beneficio. Y, por beneficio, llegamos, empezamos a conversar, y llegamos, y nos contaron ustedes también, que hacían mucho más que solo beneficio, que es por donde nosotros los conocíamos. Llegamos también a comunicación, a reconocimiento, y, bueno, no me voy a adelantar más. Antes de seguir con las preguntas, hago un paréntesis. Si alguien de la audiencia tiene alguna pregunta, puede dejarnos en el chat, y Caro va a estar leyéndolas, para si tienen preguntas para Paula o para Sebastián. Sí, lo ideal es que lo hagan en la sección Preguntas y Respuestas. Por favor, se los agradeceríamos mucho. Bien, la siguiente pregunta, te la hago a ti, Pau. No sé si estás por ahí, porque tenías un temita con internet. Acá estoy. Bien, bien, perfecto. ¿Nos puedes mencionar de manera específica los objetivos que querían alcanzar en los tres pilares que tienen, que es comunicación, reconocimiento y bienestar? Sí, por supuesto. Bueno, primero que nada, también aprovechar, de agradecer a todos los que están hoy día escuchándonos, la verdad es que para nosotros, como decía Seba, es un orgullo poder contar nuestra experiencia, y bueno, sé que va a sonar como muy de cerca, pero también agradecer a GoIntegro, creo que han sido un tremendo partner en todo este tiempo, así que quiero aprovechar de decirlo públicamente. Gracias a ustedes. Bueno, en el contexto de lo que planteaba Sebastián respecto al marco de los desafíos que nos encontramos, efectivamente, vivimos a partir de los cambios organizacionales, el desafío de llevar a cabo un proceso de transformación cultural que puso un norte claro de hacia dónde caminar, el marco de un nuevo norte estratégico también, o sea, no solamente dimos un vuelco a tener un marco cultural con un propósito y valores que iban a cohesionar, ¿no es cierto?, en el día a día, sino también un norte estratégico sustentado en tres pilares que finalmente son los que hoy día, de alguna manera, permiten medir a gran escala, ¿cierto?, los resultados de nuestra organización. Y en ese mismo contexto, como planteaba, ¿cierto?, Sebastián también, nos da una situación coyuntural, inesperada, como es la pandemia, nos volcamos al teletrabajo de una manera muy rápida, creo en lo personal, que respondimos de manera óptima como organización, y eso nos trajo nuevos desafíos, o sea, ya no solo era como las transformaciones, los desafíos de futuro, sino un contexto que nos exigía estar a la altura. Y en ese proceso, de alguna manera, si bien efectivamente partimos en nuestras primeras reuniones con Cointegro poniendo algunas prioridades, por ejemplo, en el plano de las comunicaciones, o un trabajo a nivel muy general de bienestar y beneficio, empezamos a ver la múltiple potencialidad que tenía la herramienta, en este caso, de GoConnect, que es la plataforma que nosotros ocupamos a través de Conectados, y desde ahí desarrollamos un trabajo en orden de tres ejes, ya que como bien decía Dani, ¿cierto?, tenía por un lado comunicaciones, donde buscamos, dado el contexto que mencionaba anteriormente, poner foco en canales de comunicación que fueran multidireccionales, también multicanales, es decir, medios diversos para poder comunicarnos, ya que a la distancia, por supuesto, que uno de los elementos más desafiantes a los que se enfrenta la organización es precisamente mantener la cohesión, el sentido de pertenencia, es cierto, la identidad, y el compromiso para poder cumplir con los desafíos de cada uno de los colaboradores. Entonces, en ese sentido, comunicación, desarrollar desde la comunicación un sentido de pertenencia, que fuese un canal donde pudiese haber una interacción entre los colaboradores, era muy valioso. Por otro lado, en términos de reconocimiento, anclamos reconocimiento en todo este proceso de transformación, en un primer momento, dado un cambio que hicimos en nuestra base de competencias, también la ocupamos en nuestra gestión del desempeño, pusimos foco en las competencias críticas de la organización, y luego ya, cuando se da el marco de transformación cultural, reorientamos reconocimiento de las competencias críticas a el reconocimiento de los valores. Para eso tenemos un programa muy bueno, a mi parecer, que permite el reconocimiento individual de los líderes a los colaboradores, y que a través de ese reconocimiento también genera un incentivo, porque está anclado en la entrega de puntos, que permite después un canje por algún tipo de producto o beneficio. Entonces, en ese sentido, el reconocimiento ha sido una palanca para reforzar los valores, y también para gestionar el talento de nuestra organización. Finalmente, en Bienestar, quisimos dar un paso al desarrollo de un modelo de beneficio flexible, que permitiera maximizar la percepción de valor de los colaboradores respecto a los beneficios entregados, sobre todo porque en teletrabajo, nosotros desarrollamos herramientas, tanto de calidad de vida como de bienestar, que eran transversales para nuestros colaboradores, pero hoy día nosotros tenemos particularmente un campo bien heterogéneo, colaboradores muy jóvenes, de mayor edad, hombres, mujeres, distintos gustos e intereses, por lo tanto era muy difícil que cada actividad, iniciativa o beneficio pudiese ser del gusto de todos, y de ahí lo que quisimos fue buscar la forma de maximizar, es decir, cómo podemos entregar beneficio que para cada uno se ha percibido como el mayor valor posible según sus intereses. Perfecto, y ahí, Pau, ¿cuáles fueron los KPIs que establecieron para medir el impacto y la efectividad de estas acciones para implementar? Bueno, eso igual es una pregunta importante porque en general tiende a pasar, y estoy segura que la audiencia que nos escucha debe estar de acuerdo conmigo, que uno tiende a percibir que la gestión de personas es quali, y que cuando uno habla de esto con áreas de negocio es como, bueno, pero en realidad no se puede medir el resultado de lo que hacemos. Bueno, nosotros desde nuestra gerencia estamos totalmente en desacuerdo con eso, creemos que no solo se puede medir, sino que en el fondo es un gatillante y una palanca para el cumplimiento de resultados organizacionales, sobre todo los resultados transversales más allá de los propios de la gestión de personas. Nosotros en particular, para medir el resultado desde la gestión de personas, tenemos algunos indicadores que hemos desarrollado a través del tiempo, donde lo primero, por supuesto, tiene que ver con la encuesta anual que hacemos del clima organizacional, que está segmentado en dimensiones, y en particular hay dos dimensiones, dos o tres dimensiones que tienen un impacto directo. Luego tenemos además una encuesta que se hace a todos los colaboradores de nuestra área de desarrollo organizacional, está dividida en temas de calidad de vida, de bienestar, y de comunicación. Y luego tenemos la encuesta de adherencia cultural, la encuesta anual que hace que en el fondo expresan nuestros valores organizacionales, y finalmente, otro indicador relevante para la gestión de poder realmente medir la actividad, dice que se está cortando, ¿me escuchan ahí? Ah, sí. Ahí sí. Sí, te escuchamos bien, Paula, se cortó, pero muy poquito. Muy poquito, muy poquito. Aló, aló. Ahí está, ahí te escuchamos. Eso. Ahí sí. Ya. Sí. Entonces, lo último que decía es cierto es que el último indicador tiene que ver con cuántos colaboradores tenemos activos en la plataforma por mes. ¿Por qué por mes? Porque en el fondo la plataforma te... Ahí se está cortando algo. Ah, este es... Sí. ...y da ahí. Nosotros tenemos una cantidad de... Ahí, Paula, se te cortó lo último. Ya. Lo que decía es que la plataforma tiene múltiples estadísticas que te entrega, y para nosotros eso ha sido también muy valioso para poder medir la gestión. Dentro de ellos, por ejemplo, la actividad mensual de la plataforma que nos permite saber cuánta gente se conecta a la plataforma y por lo tanto interactúa con otros colaboradores a través de ella. Sí, ahí, Paula, justamente Marcela estaba preguntando de cuánto es la población de la empresa y cuánto es el promedio de colaboradores activos por mes en la plataforma. Justamente estaba... Había preguntado Marcela. Súper. Nosotros tenemos en la organización hoy día 150 colaboradores. Nuestro promedio mensual colinda el 145 colaboradores activos. Es decir, 145 colaboradores que interactúan a través de ella durante el mes. Pero eso también lo hemos logrado a través de que todo hoy día lo que refiere a comunicaciones internas transversalmente, ya sea de nuestra gestión o gestión de otras áreas, atraviesa conectados. Es decir, nosotros ocupamos conectados para sacar el mayor valor posible y el provecho para nuestros colaboradores. Por lo tanto, si hay que entrar a otra plataforma, por ejemplo, de gestión de desempeño, está ahí. Si hay que ver cómo canjeo este mes mis puntos en Beneflex, que es nuestro sistema de beneficio flexible, está ahí. En los cumpleaños están ahí, las actividades están ahí, protocolos, procedimientos están ahí. Entonces, obviamente, y nosotros, por supuesto, utilizamos los otros canales de comunicación, por ejemplo, el correo, para incentivar también que la gente entre a conectados. Entonces, lo linkeamos a conectados o le ponemos para saber más, ingresa a conectados, entonces siempre estamos en una promoción constante. Sí, de hecho, hay otra pregunta que tiene que ver, bueno, viene, por supuesto, más adelante en la presentación y lo estás ya contestando un poco tu Pau, de cómo fomentan la interacción entre colaboradores para que conozcan y reconozcan entre todos. Bueno, lo dejamos si quieres para más adelante para no... La presentación va respondiendo la pregunta del asistente. Así es. Ahora, le pregunto a Seba, ¿cómo fue que llegaron a Goíntegro? Bueno, algo adelante antes, cuando empezamos ya a definir los pilares de la estrategia de personas, uno de los pilares justamente era bienestar y a través de todas las iniciativas de calidad de vida, los beneficios, etcétera. Y llegamos pensando en beneficios y ahí fue cuando ustedes nos abrieron un poco también esta puerta de trabajar reconocimiento, y comunicaciones en particular, que ha sido como el gran caballito de batalla, de manera integrada. y la verdad que ha sido un éxito porque a través de esta plataforma hemos podido también apalancar procesos como el de reconocimiento con nuestra plataforma de comunicaciones. Para los que no la conocen es una especie de Facebook, el look and feel principal, quizá yo soy muy viejo que ya nadie ocupa Facebook, pero son de las redes sociales que yo quiero hacer ocupar. Y la verdad de las cosas es que fue un acierto por eso, porque el haber trabajado las iniciativas desde plataformas distintas y no integradas, sin duda no hubiera tenido el mismo éxito que hemos tenido hasta ahora. Y lo segundo que también nos llamaba un poco la atención era la tecnología, o sea, nosotros queríamos avanzar en términos tecnológicos porque era un poco el sello que estábamos dando no solo a la gestión de personas, sino a la organización en general, un poco empujados también por la realidad del teletrabajo, pero también por la realidad de compañía que somos una una empresa de servicios y que basa sus proyectos y sus mejoras en avances tecnológicos. Y lo último era entregar un modelo de experiencia al empleado, Employee Experience, también distinto y de mucho más valor agregado. Nosotros, de nuevo, por la naturaleza de nuestro negocio, la experiencia de nuestros beneficiarios es uno de los indicadores más importantes que reflejan nuestra gestión. y la experiencia de los colaboradores no es muy distinto, unas puertas afuera y el otro puertas adentro, pero básicamente son modelos que responden a una lógica muy similar y nos basamos en eso para poder construir esto. Así que, eso fue un poco cómo llegamos y qué nos llamó la atención de este modelo tan completo que nos ofrecían ustedes. Claro, y esos fueron en el fondo también los pilares de estrategia que desarrollaron. Sí, así es. Acá yo tengo otra pregunta. Acá acaba de llegar una pregunta que dice ¿qué canales fuera de la plataforma pudieron integrar en GoIntegro? A ver, nosotros como canales de comunicación, sin duda, nuestra plataforma conectada es el número uno y es el más importante y como les comentaba Pau antes, tenemos un montón de información o de interacciones que están apalancadas ahí y no sólo de iniciativas de la gerencia de personas, sino hay temas de contraloría, temas de normativa, hay espacios segmentados y no me quiero adelantar porque vamos a hablar un poquito después de eso, donde todas las áreas tienen espacios de comunicación. Si yo quiero ir a conocer una política en particular, una política, ¿cuál es la política de viaje, por decir algo que es bien transversal de toda la organización? Bueno, está apalancada ahí. Entonces, esto se ha transformado no sólo en un portal de comunicación de la gerencia de personas, sino realmente de toda la organización y una de las gracias que tiene es que también muchas de las áreas se autogestionan en esta plataforma y autogestionan también su comunicación. Y como canales complementarios nosotros, bueno, trabajamos fuerte con mail corporativo, un mail interno, otro externo que es hacia nuestros beneficiarios, tenemos un WhatsApp corporativo y tenemos también otros canales presenciales. Perfecto. Y ahora, para empezar a hablar más en detalle de cada una de las experiencias que tienen en la plataforma, te pregunto a ti, Pau, ¿en qué estuvo basada la estrategia de comunicación? Mira, ¿ahí me escuchan? Sí. Sí, sí, perfecto. Sí, súper. Nosotros teníamos el gran desafío se le corta porque el teletrabajo era el punto No te escuchamos, Pau. Ahí me escuchan? ¿Aló? Sí. Ahí parece que mejora. Ahí te escuchamos. De pronto mejora con la cámara apagada, Pau, sí. Apágala nomás si te genera interferencia. Sí, ahí la apagué. Súper. Ya. Súper. Lo que les comentaba es que nosotros partimos con una iniciativa o una consigna, por decirlo así. en ese sentido, poder promover la cercanía de los colaboradores en el contexto del teletrabajo, generar interacción entre los colaboradores, ¿cierto? de alguna manera era precisamente acortar la distancia física a partir de un canal que nos permitiese precisamente sentirnos más conectados, ¿ya? De ahí nace el nombre de conectados. Entonces, fundamentalmente la comunicación pasa a ser como un eje vector de el percibirnos una sola organización, un solo gran equipo, que no es solamente un problema de trabajo al día a día, sino tiene que ver con una percepción de sentido de pertenencia que los colaboradores van impulsando en la medida que generamos una comunicación versátil, ágil, que no solamente aborda ámbitos laborales, sino también del día a día de nuestros colaboradores, desde cosas personales como el nacimiento de un hijo, los cumpleaños, ¿cierto? Los reconocimientos, hasta planos de las actividades que hacen los equipos como sus celebraciones o sus encuentros, y esa interacción que también yo creo que está bastante acentuada gracias también al formato de la plataforma, ya nosotros, bueno, la plataforma tiene, como decía Sebastián Unlucanfield, que es como Facebook, entonces permite que la gente vaya comentando, ayuda mucho a generar este sentido de pertenencia y promover la cercanía. Y ahí, ¿cómo están usando la funcionalidad de los espacios segmentados para comunicarse de forma más directa con los grupos específicos de colaboradores? Para nosotros fue como un desafío decidir cómo segmentar los espacios, uno podría haberlo hecho, digamos, de distintas maneras, también en ese sentido yo creo que ha sido súper importante el apoyo y la asesoría de GoIntegro como para poder tomar decisiones y priorizar cómo hacerlo, y en ese sentido nosotros tenemos segmentado hoy día principalmente por gerencia, tenemos segmentaciones en particular que es de personas, donde subimos todo lo que tiene que ver con la gestión de personas, y tenemos una en particular que es la que a mí más me gusta que es RedColabora. Esa misma te iba a preguntar. Eso nos gusta mucho. Sí, te aprecio un poquito de ese espacio. Ya, súper, sí, les cuento de RedColabora. Es que es muy lindo RedColabora porque nace como un espacio para que la gente pueda compartir, por ejemplo, tips, cosas que pudiesen servirle a otros en ámbitos de la vida, porque bueno, ya que estamos a distancia, suelo ocurre que cuando está presencial es como, oye, mire, yo conozco un lugar súper bueno para esto. Entonces, ese tipo de cosas, digamos, que pudiesen tener un espacio de comunicación, es decir, que todos los colaboradores pudiesen publicar cosas para intercambiar opiniones respecto a temas de índole no laboral. Ya, de ese minuto hasta ahora, bueno, la misma herramienta RedColabora se ha amplificado y diversificado, es decir, es desde ahí donde hacemos todo lo que son concursos. Nosotros, por ejemplo, desde Calidad de Vida hacemos muchos concursos y esos concursos siempre los sacamos de RedColabora, es decir, compartan fotos de cómo utilizaron sus puntos de Beneflex en el verano y en RedColabora se llena de fotos y de las actividades de los colaboradores con su familia, sus hijos, entonces es un espacio para el colaborador, ¿ya? Y eso ha hecho que de alguna manera RedColabora desde el enfoque de la realidad del colaborador y no desde el trabajo previamente tal, promueva también esto que mencionaba al comienzo que es el sentido de pertenencia, ¿cierto? Y el valor del colaborador como un elemento fundamental de la gestión de nuestro trabajo. Pau, tenemos una pregunta de Ana que dice, ¿qué rol tienen los líderes en la comunicación? Bueno, para nosotros el rol del líder es muy importante, nosotros, si bien tenemos una estrategia central que está canalizada a través desde nuestra área, en particular desarrollo organizacional donde tenemos el área de comunicaciones internas, por supuesto no podemos nutrir ni resolver los problemas de la comunicación a través solo de lo que hacemos de manera central. En ese sentido, para nosotros el rol de los líderes tiene, digamos, dos funcionalidades, voy a comentar la operativa que tiene que ver con conectados y la más estratégica que tiene que ver con los líderes en este contexto en el que nos encontramos de teletrabajo. Ya en el plano operativo, conectados, más conectados, que bueno, nosotros tenemos un conjunto de iniciativas que ya están enganchados en este nombre de conectados, intentan impulsar herramientas de comunicación donde los colaboradores vayan nutriendo de información respecto a los desafíos de las áreas, respecto a, por ejemplo, acá hay fotos de actividades de los equipos, entonces, los líderes son los que canalizan la comunicación de cosas importantes de los equipos. Hoy día, la herramienta de conectados está muy instalada en los líderes como la herramienta de comunicación, entonces, los líderes nos piden, podemos subir la información porque bueno, tuvimos tal actividad o tal reconocimiento en el área y queremos compartirla con el resto. De alguna manera, para nutrirnos de información de lo que pasa en el día a día en la organización, necesitamos de los líderes para precisamente tener esa información y canalizarla a través del medio. Entonces, hoy día, bueno, la gestión, para que haya una gestión efectiva de conectados de la plataforma, necesitamos una interacción cotidiana con los líderes que son los que van generando los insumos, ¿cierto?, para la plataforma. Y en el plano estratégico, bueno, yo creo que todos lo sabemos, la comunicación indudablemente pasa de una manera casi medular por los líderes, es decir, nosotros hemos puesto otro esfuerzo también en poder fortalecer el desarrollo de la comunicación efectiva a nuestros líderes porque sobre todo en el campo del teletrabajo tiende a verse con el tiempo de alguna manera un poco disminuida, cuesta un poco más la comunicación entre los equipos cuando nos encontramos a distancia. Entonces, imagínense, si ya en el día a día estando presenciales, la comunicación ha sido un desafío permanente, ¿cierto?, de la gestión de personas a distancia, eso se multiplica mucho más. Y es por eso que también la efectividad de un buen liderazgo en trabajo a distancia requiere de una comunicación muy asertiva. Ha pasado, nos pasaba al comienzo del teletrabajo, por ejemplo, que en reuniones, bueno, todos se interrumpen, que el problema del internet, la conexión, que a uno le cuesta más también como interpretar las señales porque, digamos, a distancia no es lo mismo que estar viendo a la persona. Entonces, hemos tenido que entregar herramientas, incluso tips, para poder fortalecer también cómo nos comunicamos y podemos interpretar y empatizar con el colaborador que está al otro lado de la pantalla. Entonces, bueno, eso yo creo que es un desafío permanente para nosotros, algo en lo que hemos puesto harto esfuerzo y yo diría que, bueno, la respuesta es evidente. O sea, nosotros podríamos tener una excelente plataforma de comunicación y una gestión de nuestra área muy buena pero sin el apoyo y no solo el apoyo sino un rol activo de los líderes en sus equipos, en el día a día y como partner nuestro, la verdad es que esto no funcionaría. Cierto. Bien, ahora quiero entrar y hablar de reconocimiento que a mí este pilar de conectados me encanta. Seba, aparte preguntaba a ti cómo fue diseñar la estrategia de reconocimiento para que le cuentes a la audiencia. Esta estrategia es muy relevante porque finalmente apunta a motivar, a retener también y a generar un mayor compromiso, un mayor engagement de nuestros colaboradores. Entonces, es una estrategia bien fundamental y tiene como pilares lo primero que tiene que estar orientada a lo estratégico y al negocio. Esto no puede ser iniciativa de reconocimiento porque sí y desde ahí lo que hicimos fue conectarlo con nuestro marco estratégico a riesgo de sonar un poco redundante pero creo que esa ha sido una de las claves del éxito. Y desde ahí nacen iniciativas como, por ejemplo, el reconocimiento de nuestros valores corporativos. el segundo tipo de reconocimiento que también está asociado un poco al negocio y a la estrategia es reconocer por los resultados y eso también es otra de nuestras iniciativas importantes que tiene instancias incluso a mitad de año y a final de año reconocimientos a los colaboradores más destacados con los mejores resultados y lo tercero y también al igual que comunicación el rol protagónico de los líderes el rol protagónico de los líderes bidireccionalmente por un lado el reconocimiento a los líderes y a los líderes que llamamos líderes extraordinarios pero también el rol que tienen los líderes en reconocer a sus equipos y desde ahí también ellos juegan un rol fundamental un poco como comentaba Pau nosotros damos directrices entregamos un marco de acción pero finalmente los que hacen la pega en el día a día son los líderes de cada equipo y de cada área y si ellos no se suben al carro de esto la verdad que podemos plantear algo muy entretenido muy bonito pero poco efectivo así que yo diría que esos fueron los tres grandes pilares en que basamos la estrategia y esos fueron los principales los primeros programas que crearon ¿cierto? así es después fueron agregando otros por eso pregunto cuáles fueron los programas iniciales sí efectivamente uno es el el de las aptitudes excepcionales que estaban asociadas a las competencias más más importante y que después mutó y terminó en el yo vivo y salud que justamente es como vivimos los valores corporativos nosotros tenemos cinco valores corporativos asociados al propósito que les contaba antes que están por ahí los veo las imágenes compromiso la excelencia la empatía el respeto y el que más le gusta la pago a pesar de que no está en la imagen que es la pasión y asociados a esos cinco valores tenemos un programa de reconocimiento que de nuevo y ahí se linkea con el otro pilar lo llevan los líderes aquí no es que la compañía general o el área de personas sino que cada líder va reconociendo y tenemos otro programa que es súper interesante que después nació con el tiempo que es el gracias y el gracias es un programa muy bonito porque es un programa de reconocimiento transversal donde cualquier colaborador de la compañía puede reconocer a algún compañero de trabajo y tiene reconocimientos en paralelo entre las distintas áreas puede reconocer un jefe a su equipo su equipo a su líder es muy bonito y se ha generado una dinámica muy positiva porque en general hay mucho reconocimiento interárea entonces también ha sido un pilar fundamental para el trabajo colaborativo volviendo al tema de la bolsita de puntos Pau ¿cómo funciona esa entrega de los reconocimientos que son de líderes con puntos? bueno la bolsita de puntos es lo que nosotros ocupamos como plataforma de reconocimiento que hoy día se llama Yo vivo y salud porque como contaba Seba y lo hemos contado antes hoy día la entrega de reconocimiento periódico de los líderes de los colaboradores se hace a través de Yo vivo y salud que es la base de nuestro marco cultural y desde ahí a través de nuestros valores entonces ¿cómo se hace? cada líder tiene una bolsa mensual de puntos para los cuales en el fondo bueno nosotros lo cargamos y desde ahí ellos pueden con esa bolsa reconocer a los colaboradores máximo una vez al mes y por cualquiera de estos valores que son 5 en nuestro caso y cada vez que reconocen a un colaborador se le entrega a ese colaborador 5.000 puntos es decir el jefe tiene una bolsa de 5.000 por N que es la cantidad de colaboradores de su equipo para poder reconocer al mes nosotros por supuesto mes a mes vamos actualizando esta bolsa para que el jefe disponga de su bolsa de puntos y pueda reconocer y desde ahí el colaborador va acumulando puntos en la medida que vaya recibiendo reconocimientos para poder canjearlos posteriormente en alguna de las líneas de canjes que nos entrega la plataforma de conectados algo importante que mencionar acá es que cada reconocimiento es validado por nuestra área porque para nosotros no solamente es suficiente que se entregue el reconocimiento porque se entregue porque digamos hay que entregarlo para que estén los 5.000 puntos sino que lo importante del reconocimiento es que sobre todo hay una consistencia en la idea y por lo tanto hay una validación por parte de gestión de personas del contenido del mensaje que llega del jefe al colaborador cuando se reconoce porque cada vez que se hace un reconocimiento no solamente se carga los 5.000 puntos sino que le llega un mensaje personalizado por supuesto y se pide el jefe al colaborador y nosotros garantizamos la consistencia entre lo que se está reconociendo en lo que está en el mensaje y por supuesto que vaya de acuerdo a esta política que tenemos que sea máximo un reconocimiento al mes perfecto y ahí Pau nos puedes contar un poquito más que lo mencionaste pero me gustaría que contaras más cómo es la metodología de que el usuario en qué usa el colaborador en qué usa sus puntos cómo los puede canjear bueno los colaboradores tienen una cantidad muy variada de alternativas ya principalmente tenemos dos grandes ejes una que son gift card ya que tenemos para distinto tipo de tiendas o sea tenemos una cantidad enorme de tiendas donde pueden canjear gift card y la otra son productos productos que ellos al canjear llegan directamente a su hogar y que son gestionados a través de la misma plataforma de goconex cierto para que se le haga el envío directo al domicilio del colaborador por lo tanto el colaborador lo único que tiene que hacer es meterse al catálogo de puntos donde están los canjes y ahí puede ver todas las alternativas hoy día creo que rodeamos las ochenta sin alternativas de canjes distintas que por supuesto cada una vale distinta cantidad de puntos entonces ¿qué hacen nuestros colaboradores? acumulan puntos con los reconocimientos hasta tener una bolsa que les permita canjear lo que quieren canjear entonces nosotros por ejemplo hoy día ya llevamos más de dos años con esta plataforma hay gente que va acumulando y guarda sus puntos para canjearlo por cosas que requieren más puntos o abiertamente algunos que apenas los reconocen van y canjean por una gift card o algún producto más barato que quieran en el momento eso queda totalmente a disposición de la decisión del colaborador genial buenísimo pasamos ahora claro si no hay preguntas paso a la siguiente a la siguiente a la siguiente solución a la segunda experiencia que es bienestar tenemos acá una pregunta que dice de Rodrigo los indicadores de cultura y clima que están usando para medir el impacto de estas acciones cómo han evolucionado eso es lo primero y lo segundo se les incluyen metas de estos indicadores en los líderes cómo miden el compromiso de los trabajadores y los deseos de contribución esa pregunta creo que se puede responder un poquito más adelante o no Pau si eso mismo iba a decir de hecho ya ya lo tenía ahí mente perfecto perfecto bien seguimos con bienestar entonces sigamos con bienestar y después hay otra pregunta pero la voy a la voy a hacer al final cuando terminemos bienestar perfecto Pau en qué cuéntanos un poquito en qué consiste el programa de Beneflex que son beneficios flexibles bueno Beneflex es uno de mis programas favoritos voy a decirlo porque de todos porque cuando uno sí cuando uno trabaja en gestión de personas uno siempre plantea bueno llegar a los mejores estándares de mercado a soluciones modernas y en lo personal siempre había visto en unas empresas que habían podido avanzar bastante programas de beneficios flexibles y cuando nosotros decidimos impulsar esta línea de bueno queremos que realmente nuestros beneficios sean realmente valorados por los colaboradores e impulsamos el Beneflex bueno creo que ha sido totalmente un acierto o sea sin lugar a duda mi aporte general digamos a los que nos escuchan es los beneficios flexibles es la mejor forma de maximizar nuestros beneficios o sea y la percepción que tienen los colaboradores creo que finalmente también es una de las tareas que nosotros tenemos todas las áreas de recursos humanos gestionamos con recursos acotados y con esos recursos tenemos que generar los mejores resultados y eso sin lugar a dudas en el caso de bienestar se logra con un buen programa de beneficios flexibles en nuestro caso Beneflex consiste en la entrega de puntos que van digamos por otra línea una línea paralela a reconocimiento estos puntos se entregan para todos los colaboradores todos los meses y ellos pueden canjearlos en distinto tipo de actividades ya tenemos tres tipos de canjes transversales que se pueden ocupar mes a mes que es de experiencias actividades deportivas y salud ya pero adicionalmente hemos incorporado mes a mes iniciativas específicas según la temática por ejemplo para el 18 canjes que tengan que ver con asados celebraciones bisucheras etcétera para fin de año lo mismo con la navidad el año nuevo para el día de la mujer cosas para la mujer cosas para el hogar cosas de belleza este mes estamos con el día del padre y estamos incorporamos puntos ahí mi jefe puede decir si le gustaron o no pero ropa de hombre entonces todos los meses tenemos como además de las categorías transversales categorías especiales según la temporalidad y aquí quiero agregar además que en la evolución de Beneflex porque digamos no siempre fue así desde el comienzo sino que hemos ido también evolucionando en Beneflex hoy día también entregamos por ejemplo para el día de la mujer entregamos puntos adicionales para las mujeres para el día del padre entregamos puntos adicionales para los hombres porque de alguna manera queremos también equilibrar la balanza y que todos los colaboradores puedan recibir en algún minuto un puntaje extra para el día del trabajador para mayo entregamos puntos adicionales para todos los colaboradores entregamos una cantidad de puntos y las duplicamos para el mes de mayo por ejemplo que es donde estaba el día del trabajador eso hace que sea canjeable para un montón de iniciativas y actividades muy diversas muy variadas este año de hecho incorporamos nuevas iniciativas hay otras que sacamos pero porque están contenidas por ejemplo que tienen que ver con salud que son cubiertas en gran medida por nuestro seguro complementario entonces vamos tratando de eficientar y como decía bueno maximizar la percepción de valor de los beneficios que entregamos entonces bueno los puntos mensuales no se acumulan los puntos mensuales Beneflex se ocupan en el mes y si no se ocupan bueno se pierden pero el otro mes tienes la posibilidad de ocuparlos del mes siguiente y así todos los meses perfecto y ahí justo había una pregunta respecto a eso si los puntos se expiraban en algún momento sí ahí está contestada la pregunta pero claro es que perdona sí se va a dar los de reconocimiento hay dos tipos de puntos están los puntos del programa de Netflix aclaración y esos es un programa quizá un poco más interno nuestro que canalizamos a través de la plataforma y que eso sí tienen un vencimiento mensual pero el programa de reconocimiento que tiene puntos asociados eso no expira ni se puede ir acumulando a través del tiempo muy buena muy buena aclaración oye para terminar con este tema de 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 Beneflex que feedback has recibido de los colaboradores y su familia porque también se extiende finalmente a la familia respecto a estas experiencias que ha logrado disfrutar con este programa bueno el año pasado lo probamos a mitad de año y este año es parte de Beneflex que además de entregar puntos a los colaboradores entregamos puntos a los hijos con los colaboradores entonces para vacaciones de verano y para invierno los hijos los colaboradores también pueden disfrutar de los beneficios de Beneflex y canjearlos en juegos consolas que muchos ocupan distintos tipos de cosas que sean de gusto de los niños digamos cine etcétera entonces bueno de los colaboradores en general ya sea los colaboradores que tienen familia como los que no porque digo para que se haga una idea hemos tenido canjes para hijos de colaboradores y también algunos los que son jóvenes no tienen hijos y tienen mascotas para las mascotas así como que hemos llegado a ese nivel de diversidad para que sea disfrutable por todos y en ese sentido el feedback que hemos tenido es muy bueno cada mes hay más colaboradores que ocupan Beneflex nuestros requisitos digamos tiene que ver con que obviamente tiene que ser comprobable el uso en relación al gasto o sea el gasto tiene que ser comprobable en la materia de las temáticas mencionadas pero más allá de eso todos los colaboradores pueden usarlo no es que sea para un grupo de colaboradores ni que hay que tener cierta performance cierta evaluación para ocuparlo es un programa totalmente transversal para nuestros colaboradores contratados obviamente directamente por Isalud por lo tanto el feedback que hemos tenido es muy positivo creo que esto es una de las palancas muy buenas de cómo se ha podido gestionar también mantener y avanzar digamos en tener un buen clima laboral a pesar del contexto desafiante en el que nos enfrentamos con todas las transformaciones que significó por ejemplo el trabajo en pandemia y el teletrabajo Acá si me permitas antes de cerrar el punto bienestar tenemos dos preguntas que son como bien cortitas la primera de Geraldine que dice ¿Cómo manejas la entrega de los puntos y beneficios de las personas que están en diferentes regiones? Eso es lo primero y lo segundo ¿Cómo se ganan los puntos de Beneflex a diferencia de los puntos de reconocimiento? Los puntos de Beneflex no se ganan todos los colaboradores tienen todos los meses puntos asignados eso es en el fondo como nosotros lo que hicimos fue todo lo que teníamos de gastos anuales ciertos destinados a bienestar reorganizarlos y distribuirlos en Beneflex entonces eso significa que no hay un gasto mayor sino que hay una redistribución de nuestro gasto asociado a bienestar para maximizar nuestra manera de la misma manera nuestros trabajadores que están en regiones pueden perfectamente canjearlo en sus regiones porque no requiere que sea canjeado acá no hay una transacción física sino que la transacción se hace a través de primero la plataforma de conectados donde yo canjeo mis puntos hago por decirlo de alguna manera clic en la categoría que estoy canjeando y luego tengo que cargar el detalle del gasto que realicé a través de un formulario online por lo tanto no hay ninguna suerte de dificultad para quienes están en región al contrario precisamente esto nos permite que llegue a todos lados sin mayor dificultad perdón llevan menos de 10 minutos voy a activar una encuesta para que la vayan contestando mientras y seguimos con la presentación que nos queda todavía hablar un poquito de los resultados Seba ¿cuáles han sido los principales resultados obtenidos y qué impacto ha tenido esta nueva estrategia de Employee Experience usando conectados o sea que ha generado los principales indicadores de gestión de personas a ver voy a sumar ahí y tratar de responder las preguntas que nos hicieron hace unos pocos minutos Lo primero es contar que estos indicadores están dentro de los indicadores de gestión de todos los ejecutivos de la compañía desde el comité de gerente el comité ejecutivo todos tenemos por ejemplo el resultado clima organizacional como uno de nuestros capaí estratégicos claves y que nos afectan en nuestra evaluación por lo tanto y así hacia abajo dentro de la estructura organizacional y eso hace que hay un compromiso transversal esta no es una iniciativa de la gerencia de personas esto no es responsabilidad de recursos humanos como se escucha muchas veces esto es responsabilidad de todos y lo construimos ante todos dicho eso hay resultados que son bien interesantes y bien decidores el primero es nuestra encuesta de clima el año 2019 cuando llegamos a la organización nos encontramos con una organización que no tenía un buen resultado en clima escala de 1 a 100 Great Place to Work 64 puntos bajos y la verdad que con bastante trabajo con esto todo esto que hemos conversado hoy día como uno de los pilares principales pero también con otras iniciativas logramos llevar estos resultados ahí aparece el 2022 pero desde el 2021 es decir en dos años a 80 puntos que ya es un estándar bastante alto si abrimos por las principales dimensiones o subdimensiones que tiene nuestra encuesta de clima y que son las que hemos estado conversando hoy día comunicación también ya está en 80 puntos y por tercer año consecutivo al alza partimos con comunicación bajo los 70 puntos y hoy día ya estamos en los 80 reconocimiento ha crecido 5 puntos desde que partimos también y creemos que va a seguir así porque venía ya de un piso bastante mejor y beneficios también ya está en 80 puntos entonces han sido resultados súper concretos asociados a cada una de las tres pilares que hemos visto hoy día y que la gente así lo lo ha reconocido hay otros resultados también que tiene que ver con una encuesta de servicio y que se enmarca dentro un programa de cliente interno que tenemos en la compañía que es la encuesta de desarrollo organizacional hay distintas áreas que nos medimos cómo prestamos servicio y en especial las áreas más de servicio valga la redundancia las áreas de administración por ejemplo y nos vamos midiendo cómo prestamos nuestros servicios y ahí vemos por ejemplo que pasamos de 82 a 85 puntos en la encuesta de desarrollo organizacional donde también se miden los distintos ámbitos de acción que tiene el equipo de O que lidera la PAU también está nuestra encuesta de herencia cultural que también ha sido muy importante porque nos enmarca de cómo nos vamos alineando a la estrategia y pasamos ya de un estándar alto el año 2021 que es cuando partimos de un 81% a un 83% que quiere decir finalmente cómo estamos viviendo en el día a día todo esto que suena tan eterno a veces como el propósito los valores corporativos etcétera cómo lo estamos llevando en nuestro día a día y el 83% de nuestros colaboradores lo tiene más que presente en su día a día y en su quehacer y finalmente uno que conversamos antes que también es muy importante que es cómo reciben todo esto los colaboradores y qué tan activos están en la plataforma y tenemos más del 90% y eso sostenido no es un resultado puntual de un mes sino que estos son promedios anuales y que más del 90% de los colaboradores estén activos mes a mes en la plataforma quizás y tú misma Dani nos puedes contar pero es un estándar bien alto es un montón sí 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 así que eso son es un muy buen número sí son resultados bien concretos como decía la Pau nosotros si hay algo que rechazamos absolutamente es que las iniciativas de recursos humanos no se pueden medir no solo se puede sino que es fundamental es muy importante así es bien chicos y ahora para terminar les pregunto bueno qué recomendaciones pueden dar a las organizaciones que así como ustedes desean potenciar la experiencia de sus colaboradores a través de de una estrategia integrada como la de ustedes a ver yo creo que es fundamental para mí hay tres puntos ¿ya? y el primero voy a parecer quizás un poco discorrallado pero es el alineamiento con la estrategia las iniciativas de recursos humanos yo lo digo dentro de mi equipo medio en serio medio en broma no pueden ser tomarse la mano y bailar cumbaya la verdad que es muy importante que las iniciativas de recursos humanos soporten al negocio porque si no pierden toda validez y no son sostenibles en el tiempo eso es lo primero lo segundo yo creo que es súper importante que todos los subsistemas de personas se ven como todos de manera integral y que están conectados porque finalmente unos influyen en otros antes hablábamos de cómo comunicaciones repercuten en reconocimiento y viceversa y si vamos a ver incluso otros procesos de recursos humanos son fundamentales cómo uno va repercutiendo en el otro cómo desempeño repercute en gestión del conocimiento en remuneraciones etcétera entonces ver como un todo de un sistema interconectado y finalmente y que es algo que mencionó la Pau a lo largo de su exposición es la mejora continua es estar constantemente autodesafiándose nosotros partimos con algunos programas de reconocimiento que fueron votando que fueron mejorando y ese autodesafío no solo tiene que venir desde lo que cree el equipo de recursos humanos las experiencias o lo que podemos haber visto en alguna conferencia o escuchado como mejores prácticas sino que y para mí la fuente fundamental es escuchar a los propios colaboradores y creo que ha sido un poco el sello de nuestra gestión escucharlos a ellos y en función de las necesidades de ellos plantear las diferentes alternativas e ir mejorando día a día para mí me parece que eso es fundamental ¿esos serían entonces los factores de clave de éxito? sí perfecto muchísimas bueno estamos justo en la hora no sé si alcanzan a hacer algunas preguntas no sé si quedaban algunas del tintero Caro sí a ver déjame revisar mira Marcela había hecho una pregunta hace un momento atrás que me parece que ya se había contestado pero me estaba acá indicando que no se olvidaran de su pregunta así que Marcela no te vamos a olvidar cortito ya que estamos súper con el tiempo justo cómo enfrentaron el proceso de transformación y transición hacia esta plataforma en términos de gestión del cambio y cuáles fueron las herramientas y etapas que utilizaron para que fuese exitoso y efectivo ¿Aló? ¿Se puede contestar? ¿Se puede contestar? ¿Se va? Sí ¿Se va ahí? Parece que Pau tiene problemas con internet No, no ¿Me escuchan ahí? Sí ¿Se escucha un Pau? Sí Vale No, no Hay que contar con buenos partners y digo buenos partners desde el punto de vista como bueno, primero buenos sponsors es decir un apoyo por parte de los líderes ¿Se escucha ahí? No, se corta Pau Sí, pero a ver voy a socorrer a la a la conexión de la Pau Gracias Y básicamente hay dos dos elementos el primero que algo lo alcanzó a Rosal a Pau que es tener buenos sponsors y desde ese punto de vista nosotros hemos tenido un liderazgo en la organización desde el directorio y nuestro gerente general y el comité de gerente súper importante se han alineado y no solo se han alineado sino que han hecho suyas todas estas estrategias y eso ha sido fundamental y lo segundo son los buenos partners y esos buenos partners son los líderes de cada área son ellos quienes finalmente nos ayudan a llevar el día a día y hacer realidad estas iniciativas que como yo mencioné antes pueden ser súper bonitas pueden estar muy bien diseñadas pueden pero los que las llevan a la práctica son las propias áreas son los propios colaboradores y desde ese punto de vista los líderes juegan un rol fundamental pero también todos los colaboradores de la compañía van a subirse al carro de esto en el participar en el hacer lo propio finalmente Sí ahí no sé si se escucha un poco ¿me escuchan ahí? Sí, Paula te escuchamos Sí, lo que pasa es que quería que en la práctica uno dice bueno, ¿cómo suman los colaboradores en esto? Nosotros hemos impulsado mucho que esto sea a través del reforzamiento positivo en general creemos que para poder alinear a la organización no basta o sea, digamos uno ejerce un alineamiento cierto desarrollo un cierto control levanta la información de quienes van reconociendo de quienes no constantemente nosotros informamos por ejemplo de quien utiliza la plataforma el reconocimiento para promover el reconocimiento pero yo diría que lo más importante es el reforzamiento positivo y nosotros tenemos un conjunto de iniciativas para por ejemplo reforzar que los líderes reconozcan que los equipos utilicen la plataforma a través por ejemplo de estas iniciativas que tenemos como los concursos donde la gente comparte sus actividades personales con el resto de la organización donde los equipos comparten fotos de las iniciativas grupales entonces yo creo que es muy importante nosotros subimos al carro a nuestra organización siendo muy creativos pero siempre reforzando positivamente y mostrando el valor de lo que hacemos no desde como por decir alguna manera entre comillas el castigo sino desde la motivación y creo que eso ha sido muy positivo estamos todos los meses sacando actividades como concursos para que la gente pueda utilizar la plataforma para que la gente vaya compartiendo su experiencia vamos como decía Sebastián todo o sea periódicamente esto es algo constante en nuestro equipo desarrollando una mejora continua para ir ajustando cada vez mejor los programas que tenemos y creo que eso también ha sido de alguna manera recibido de muy buena manera por los colaboradores porque como decía Sebastián para nosotros es vital escuchar a nuestros colaboradores y a su vez ser un partner clave del negocio y yo creo que eso también ha permitido transversalmente desde el gerente generado hasta todos los colaboradores sentirse totalmente como alineados con nosotros y inversamente digamos nosotros también con la organización buenísimo gracias chicos no sé si tienen tiempo pero claro me decía que hay una pregunta más no sé si tienen tiempo porque estamos pasados de horas si estamos pasados perfecto ¿cuánto presupuesto se gasta por empleado al mes para el uso de esta plataforma ¿alguna PROX? solo si pueden responderla solo si pueden exacto yo no sé si podemos responderla si no pero le podemos ofrecer a la persona que la está haciendo que después podemos contacte interno porque no es un número tan fijo y depende de varios factores no es una respuesta tan simple como un número yo lo que sí diría bueno no hablando de número exacto es que nosotros no aumentamos presupuesto con esto lo que hicimos fue reorganizar el presupuesto y eso es muy importante porque a veces hay cosas que hacemos siempre y que gastamos plata y como que hay que hacerlas porque hay que hacerlas y nosotros dijimos que no vamos a hacer cosas porque hay que hacerlas sino porque aporten valor entonces no hemos aumentado presupuesto por esto eso es lo primero que quería decir como lo que hemos hecho es maximizar y sacar el mayor provecho el presupuesto en las iniciativas que creemos que aportan mayor valor sí muy buena muy buena acotación Pau porque sí eso se da mucho en en nuestros clientes lo vemos mucho también no es que haya que gastar más plata sino que reorganizar el presupuesto saber gastarla exacto exacto bien se nos pasó volando la hora se nos hizo poco les quería agradecer a todos por participar y principalmente a ustedes Pau Seba por compartir este caso de éxito y a Caro Giler por estar ahí también muy atenta al chat y a ayudarnos con la con la presentación los felicito de nuevo gracias esperamos hacer pronto otro caso de éxito con las nuevas iniciativas que sigamos en la en la plataforma que estén muy bien y que tengan un abrazo un abrazo a todos un abrazo muchas gracias por venir chao 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 un abrazo un abrazo